29.04 de la categoría Bachata Grupos Amateur La Capital Solcera Pasión Ya me han comentado que no has abandonado al necio que en teoría me reemplazó Aunque seas su dama, sé bien que no lo amas, no supo regalarte el mundo como lo hice yo Hoy te has dado cuenta de que no me has olvidado Que grabaste cada amanecer a mi lado Desnúdate mujer, que te quiero probar Con solo una caricia puedo hacerte recordar Las ganas de abrazarme Las ganas de besarme Sé que me hace falta la locura de tus besos Desde el primer momento de tus labios vivo preso Pregúntale al destino, sé muy bien lo que diría Que tienes mi futuro en tus manos, vida mía Hoy te has dado cuenta de que no me has olvidado Que grabaste cada amanecer a mi lado Desnúdate mujer, que te quiero probar Con solo una caricia puedo hacerte recordar Las ganas de abrazarme Las ganas de besarme Desnúdate mujer, que te quiero probar Con solo una gotita de sudor voy a saciar Las ganas de abrazarme Las ganas de besarme Pasión y ritmo Las ganas de besarme